Hola que tal, te habla y te saluda tu amigo Abel Romero, sonido Arco Luqui y Luis Díaz, sonido Nemesis Para invitarte a que escuches a través de www.radiochampas.com En Sentir Sin Límites con nuestra amiga Lidia Ramírez, la Dama de la Poesía Para ti, este y todos los sábados de 3 a 6 pm No lo olvides, la Dama de la Poesía, para ti Saludos Saludos